Es un gusto que nos acompañen, soy Lorena Mejíbar y ha llegado el momento de comenzar otro programa de Horizontes RNA. Hemos preparado un programa muy especial para todos ustedes con contenido de mucha utilidad en diferentes ámbitos. Son noticias que suceden alrededor del mundo relacionadas con temas de interés como salud, educación, tecnología y cosas buenas que suceden alrededor del mundo. Compartimos con ustedes los titulares de este programa para que se mantenga muy atento un pequeño adelanto de lo que tenemos preparado para este día. Vamos a hablar de cambio climático y de los hongos subterráneos. Vamos a hablar de qué papel tienen estos hongos arbóreos que son apodados web de madera que podrían ayudarnos en la lucha contra el cambio climático. Y también vamos a estar mencionando estas imágenes impresionantes de cómo un pianista descubre en pleno concurso que sus notas y las de su orquesta sinfónica son totalmente diferentes. Una imagen que se ha viralizado y que por supuesto compartimos en cuestión de minutos. Y en esta oportunidad vamos a hablar de las acciones que están tomando diferentes empresas para poder ayudar a través de la responsabilidad social empresarial al medio ambiente. Específicamente el caso de una empresa que está enfocando sus energías en el rescate de la población de tortugas marinas en El Salvador. Las costas de El Salvador son territorio de cuatro especies de tortugas marinas en peligro de extinción. Entre ellas están la carey y el baule, siendo esta la última la más escasa y todas corren peligro a consecuencia del consumo humano como principal depredador. Por eso el Banco de Vivienda busca que esa historia sea diferente. Hace 10 años comenzamos con un sueño de iniciar aquí en la playa de San Diego y es de liberar tortugas. Y esto lo hicimos a través de un producto que también está afiliado a esta causa social. Y en este caso nosotros lo que hicimos es ofrecerles un producto de cuenta de ahorro verde, de una cuenta para ahorro para nuestros clientes y que al mismo tiempo ellos podrían liberar una tortuga como tal. Nosotros por cada cuota de ahorro que ellos realizan nosotros liberamos una tortuga. Para que este proyecto fuera exitoso el banco buscó un aliado. Ahora llevan más de 10 años trabajando de la mano con la Fundación Zoológica de El Salvador, mejor conocida como FUNCEL. Y desde entonces la entidad bancaria otorga el patrocinio de dos corrales de incubación, ubicados en la playa San Diego y el Mahahual, para proteger 12 kilómetros de costa a favor de esa especie en peligro de extinción. La vivienda solamente en la playa San Diego ha invertido más de 4 mil horas en temas de voluntariado y han participado más de mil voluntarios en el tema de un proyecto que nos da FUNCEL también que se llama playas limpias. De acuerdo al administrador de proyectos sociales del Banco de Vivienda, esta iniciativa ha dado buenos resultados en la protección y conservación de las tortugas. Al año liberan más de 120 mil y benefician a más de 130 familias con la compra legal de los huevos. Comenzamos con 44 viveristas como tal, de los cuales eran 44 familias que nos apoyaban a recolectar los huevos y nosotros poder liberar esas tortugas. Hoy en día, este proyecto incluye a más de 130 familias, las cuales se dividen algunas en el Mahahual y las otras aquí restantes en San Diego. Gracias a estas personas, a estos viveristas que todas las madrugadas salen por las tortugas, nosotros podemos liberar al año más de 120 mil tortugas. Y en los últimos 10 años hemos liberado más de un millón de neonatos de tortugas y es lo que le hemos aportado al mar. FUNCEL se encarga de la coordinación de la comunidad, así como también de la logística en la recolección de los huevos que son llevados a este corral de incubación, donde se depositan para llevar un monitoreo y seguimiento. Sancio se siente ya al final de la temporada, pero lo satisfactorio es ver nacer las tortuguitas y poder liberar, tener esa emoción de que el trabajo que uno está haciendo tiene sus frutos. El coordinador de proyectos nos habla cómo esta iniciativa ha cambiado la cultura de los habitantes. Ha cambiado muchísimo, especialmente en esta playa de San Diego. Con el apoyo de la vivienda y los tortugueros, lo que nosotros hicimos fue organizarlos a ellos y han formado una asociación de conservación de tortugas marinas acá en playa de San Diego. Entonces con esto podemos ver que sí se puede dar ese cambio. ¿Cuál es el cambio que nosotros buscamos? Uno de los beneficiados es don Pedro Vargas, quien asegura que su vida cambió gracias al apoyo del banco. Esta cosa de incubación, pues nosotros llevamos sustento a la familia, soy padre de dos hijos, y esto me ha beneficiado mucho a mí y a toda la comunidad aquí, porque todos beneficiamos de esto. Si 50 tortugas sacamos, pues buen provecho para nosotros. Los que no hacen nada, no se recogen nada. Entonces, sí, un gran beneficio y gracias al banco y a FUNCEL. Sin duda alguna, esas palabras incentivan al banco, que destaca por sus acciones en sostenibilidad, generando valor a la comunidad a través de la responsabilidad social empresarial. Y de Centroamérica nos trasladamos hacia España, específicamente en Barcelona, donde las autoridades y los miembros que pertenecen a un zoológico de esta localidad, están trabajando en ayudar a reproducir especies que tienen ya limitado su hábitat natural y que prácticamente están siendo conservadas dentro del recinto del zoológico. Activistas por los derechos de los animales en Barcelona, están celebrando la decisión tomada por el ayuntamiento de esa ciudad de restringir la cría de animales de zoológico, a menos que se liberen los descendientes en la naturaleza. La medida fue impulsada por el Grupo de Derechos de los Animales, ZOO 21, como lo explicó su coordinador, Leonardo Anselmi. Pretendemos que los zoológicos dejen de reproducir aquellos animales que no van a responder a una estrategia ambiental, que solo son reproducidos para que toda su vida vivan delante de una jaula o dentro de una jaula. Solo nos gusta la reproducción de animales cuando las crías van a ser reintroducidas en la naturaleza. El zoológico de Barcelona, fundado en 1892 y uno de los más antiguos del mundo, alberga unas 300 especies diferentes. Sin embargo, a algunos cuidadores de zoológico les preocupa que las restricciones a la reproducción puedan hacer más daño que bien y han hecho una huelga en mayo para expresar sus preocupaciones. El problema, como siempre, no es en la filosofía, que todos estamos de acuerdo que queremos el bienestar animal cada vez más profundo y más sincero, sino en cómo aplicarlo. Para unos tenía que ser una transformación muy brusca, muy traumática, y nosotros nos pusimos en contra porque creemos que esta transformación se hace con más tranquilidad y más al tiempo del animal y no de la persona. La Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios afirma que más del 85% de las especies del zoo de Barcelona están incluidas en la lista roja de especies amenazadas y que cerca del 30% de los animales nacidos ahí han sido liberados en hábitats salvajes en los últimos años. Estos programas requieren una enorme cantidad de tiempo, investigación, dinero y hábitats seguros para crear programas que devuelvan a la naturaleza a los animales criados en cautiverio de forma segura. Ambas partes del debate reconocen que se necesitarán años, incluso décadas, para ver un cambio visible, aunque admiten que esta puede ser la última generación de leones, jirafas y muchas otras especies en el zoo de Barcelona y ciertamente los últimos delfines. Y a continuación mostramos imágenes impresionantes de lo que sucede alrededor de una casa de esta señora que pensó que era un gran terremoto y no, no era un gran terremoto. Se abrió un enorme géiser de barro en el patio de una casa. Se trata de Susan Gady, una residente de la ciudad de Rotura en Nueva Zelanda, que es conocida por su actividad geotérmica. Se llevó un gran susto al descubrir que en su patio trasero se había abierto de repente un enorme y humeante cráter de barro. Según informan medios locales, el hecho se produjo justamente durante la noche. Me desperté alrededor de las 2 de la noche pensando que estaba oscureciendo o ocurriendo un gran terremoto. Hubo muchos temblores y sacudidas, relató la mujer a la prensa, agregando que también vio por las ventanas mucho vapor. Al mirar hacia su patio, la neozelandesa se dio cuenta que realmente acababa de pasar. Ahí vio un gran géiser saliendo del suelo. Al principio los especialistas le aseguraron a Gady que su seguridad no corría riesgo. Sin embargo, por la mañana vio que aquello se había convertido en un enorme géiser de barro, con el lodo volando a unos 10 metros en el aire. En poco tiempo se hizo tremendamente más grande. Entonces fue informada de que había que encontrar también un hoyo bajo su cocina y que ésta podía hundirse en cualquier momento, por lo que tuvo que mudarse a la casa de su padre. Bueno, sencillamente impresionante y es algo que prácticamente de milagro está de por vida esta señora en Nueva Zelanda. Ahora bien, les habíamos adelantado al inicio de nuestro programa cómo los hongos subterráneos podrían ayudar a los científicos a encontrar esa respuesta que buscan. Podrían ser una herramienta de ayuda para las personas que están luchando en contra del cambio climático. Esto puede ser lo que nos viene a la mente cuando pensamos en hongos, pero bajo tierra hay una vasta red subterránea que podría ayudarnos a comprender el cambio climático. Con datos de más de un millón de parcelas forestales de todo el mundo, científicos de Zurich han desarrollado un mapa de la red subterránea de hongos arbóreos, apodada la red de madera. Realmente este trabajo ha generado la primera comprensión global del mundo subterráneo. Son los diminutos hongos que conectan los árboles a través de los bosques del mundo y estos hongos literalmente determinan cómo funcionan estos ecosistemas. Dos tipos principales de hongos micorrísicos gobiernan los ecosistemas, incluida la liberación de dióxido de carbono de la vida vegetal en descomposición. En los trópicos vemos un ciclo rápido del carbono y ese carbono se libera rápidamente en la atmósfera, mientras que en las latitudes altas con hongos ectomicorrísicos. Esos ecosistemas atrapan enormes cantidades de carbono y pueden almacenarse durante mucho tiempo y ayudarnos en la lucha contra el cambio climático. Se trata de bosques que se encuentran en latitudes altas como esta, donde se localizan redes de hongos ectomicorrísicos. Y es en los trópicos donde se encuentran los hongos arbusculares. Los investigadores esperan que el mapa guíe dónde se deben plantar los mejores árboles que capturan carbono para cualquier región y ayude a predecir cómo los bosques contribuirán al clima global en el futuro. Miguelán Rivera, Voz de América. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Manténgase muy atento de nosotros. Somos Horizontes RNA. Estamos de regreso. Somos Horizontes RNA. Ahora vamos a enfocar nuestra atención en Venezuela, país en donde hace tan solo unos días se conmemoró el Día del Periodista. Y un grupo experto de paneles profesionales en el mundo de las comunicaciones hace un análisis de la situación actual de los periodistas en Venezuela y qué retos se enfrentan ahora los medios de comunicación locales que están muy vigilantes y muy puntuales a poder criticar o a mostrar las cosas que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, el presidente en disputa de este país. A continuación, los detalles. El Día del Periodista en Venezuela se conmemora en un contexto marcado según especialistas por censura, persecución y violación de los principales derechos de la libertad de expresión y de prensa. Hemos podido documentar 2.265 hechos violatorios a la libertad de expresión y al acceso a la información. 2.265 hechos. En ese sentido, periodistas venezolanos consultados por La Voz de América manifestaron las dificultades que enfrentan diariamente a la hora de ejercer su labor. Mira, no solamente te persiguen, puedes ser encarcelado, te atacan los colectivos armados en las calles, sino que ahora también atacan al entrevistado. Si tú entrevistas en un hospital a un médico, él puede ir preso. El presidente del Colegio de Periodistas de Venezuela, Tinido Guía, asevera que en el país no hay libertad suficiente para acceder a los medios oficiales, pero destaca que no hay que darse por vencido. Y tenemos que seguir luchando para lograr esa información. La estamos logrando. Vamos adelante. Nuestra ley de ejercicio de periodismo nos convierte en garantes y defensores del sistema democrático venezolano. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, por su parte, felicitó a los periodistas en su día y aseveró que tienen en sus manos el compromiso de acompañar al pueblo en su lucha por la defensa de la verdad. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. Y de Venezuela regresamos hacia Centroamérica, donde el periodista Luis Alberto López nos comenta y hace un análisis muy interesante del impacto de los memes, que no solamente tienen como finalidad darnos un momento de buen humor en redes sociales, sino también se convierten en una manera de expresión ante los problemas de cada una de las sociedades que los comparten. El término meme fue acuñado por el biólogo británico Richard Dawkins en 1976 en el libro El Gen Egoísta, donde explica que el meme es una unidad de información cultural que se propaga virulentamente en cambios significativos y se reparte entre los seres humanos. El meme, tal como lo conocemos hoy, imágenes o videos divertidos con textos irreverentes, llegó gracias a la aparición del internet. Actualmente, el valor del meme digital ha superado su carácter cómico y gracioso y se ha convertido en una herramienta eficaz hasta para las campañas publicitarias. Un meme, para hablar un meme, es una manera de expresarte cómica o ya sea política, ya sea social. Si te fijas más allá de un meme, de querer hacer reír, lleva un mensaje, ya sea lanzando a un político, lanzando a una celebridad. Nuevo los memes es una creación, digamos, de este tiempo, de esta facilidad con la tecnología. Muchos de ellos tienen humor detrás de ellos, lo cual es muy bueno, nos divertimos con esto. Pero la gente es muy creativa y hace estos memes, hay estudios completos sobre la sociología de los memes que se difunden a través de las redes sociales, de internet, de los seres humanos celulares. Los memes son una forma de expresión que vino en línea, ¿no? Y yo diría que, bueno, yo vengo de Brasil y nosotros somos muy creativos en eso. Celebridades, políticos, deportistas, presidentes o personas en momentos divertidos en su mayoría se convierten en plantillas para la creación de memes. En muchos casos, parecen divertidos u ofensivos para los referentes en las imágenes. ¿Cómo se va a sentir tal persona de que vos crees un meme? Ahí vamos ya tocando la integridad de la persona, no tanto la libre expresión. Son cosas bastante diferentes. Ya que vos querrás hablar acerca de un tema político, X, ya para mí es algo normal, algo derecho de la persona, derecho de cada ciudadano a poder dar su opinión. De esa manera, tocando los memes, ¿verdad? Me voy a poner del lado del funcionario. Yo no debería de ofenderme por un meme. Y yo creo que también han comenzado a entender algunos funcionarios que no deben de ofenderse por los memes, pues, ¿verdad? Es más, hasta podrían ocuparlo a favor, ¿verdad? De decir, caer en gracia en la gente, decir, ah, él no se ofendió por el meme, ¿verdad? Yo creo que por ahí iría la cosa. Sin embargo, es una forma de expresarse que no debería atentar contra la libertad de expresión, ni sobrepasar al irrespeto. Así que los memes en sí no son problemas, son una forma de expresión. Y todas formas de expresión, a priori, son protegidas por la libertad de expresión. Debemos verificar los casos en que ofendan a alguien, que sean abusivos, y también pueden llevar responsabilidades posteriores, pero al inicio son más una expresión más de la creatividad humana. De nuevo hay que cuidar el tema de ofender, de respetar a las personas, de las cuales quizás hacemos memes o de los eventos. Quizás hay que tener cierta sensibilidad para no querer reírnos o disfrutar o divertirnos a costa de quizás una desgracia para otras personas o algo que no es tan saludable. Hoy por hoy, los memes continúan reinando las manifestaciones de humor, sin fronteras culturales y en comunidades de redes sociales. Este es un reporte de Luis Alberto López. Y seguramente ustedes con este reportaje ya recordaron cuáles son sus memes favoritos o los que más comparten con sus contactos en redes sociales. Pues bien, vamos a mostrar otro video que seguramente se ha compartido muchísimo en internet. Esta es una ocasión en la que estaba observando a un pianista que descubre en pleno concurso que sus notas y las de la orquesta sinfónica son totalmente diferentes. En el prestigioso concurso internacional Tchaikovsky de música clásica, uno de los participantes tocó una composición diferente a la anunciada por los organizadores. Esto fue debido a un error cometido por un miembro del personal de la orquesta sinfónica. La incómoda escena tuvo lugar en el Conservatorio Estatal de Moscú, cuando el pianista chino An Tianxu se disponía a hacer su intervención en compañía de una orquesta sinfónica local. Se quedó de piedra al descubrir que sus notas y las de los demás integrantes eran diferentes. Tianxu empezó a tocar una melodía distinta, ya que sus notas se encontraban en orden inverso y él no entendía lo que pasaba, por lo que tuvo que cambiar a otra composición. Así lo comunicó el comité organizador del concurso. Además, señala que el jurado invitó al artista chino a intervenir de nuevo en este día, pero el pianista rechazó esta propuesta. Tianxu quedó en cuarto lugar en la categoría de piano y fue galardonado con un premio especial a la serenidad y valentía. En cuanto a la persona responsable de este flagrante accidente, la orquesta sinfónica tomó la decisión de cesarla de sus actividades. Pues bien, por lo menos se quedó con el reconocimiento de la serenidad ante este tipo de circunstancias imprevistas que siempre suelen suceder en espectáculos en elaboración en vivo. Pues bien, vamos a terminar entonces este bloque informativo. Hacemos otra pausa comercial. En instantes regresamos. Estamos de regreso, somos Horizontes RNA. Ahora nos vamos a enfocar en el problema de la migración irregular de comunidades latinas hacia los Estados Unidos. Mucho se ha mencionado sobre las condiciones de estos centros de albergue que reciben a menores de edad. Se ha denunciado también incluso abusos sexuales de parte de las personas que están al interior de este centro. Algún grupo de periodistas recientemente tuvo la oportunidad de constatar las condiciones en las que muchos niños viven. Y aquí a continuación les presentamos los detalles de este informe. Autoridades de Estados Unidos abrieron las puertas de la estación fronteriza de Clint, cerca del Paz o Texas, a un grupo de periodistas. La semana pasada, un equipo legal denunció las miserables condiciones en las cuales se encontraban los niños migrantes allí detenidos, sin adecuada agua, comida e higiene. Ahora, según los periodistas invitados, la situación pareció mejor, a pesar de que los agentes mostraron al grupo solo una pequeña sección de la estación, sin poder grabar o sacar fotos y sin tener la posibilidad de hablar con ningún niño. Es una visita de bolígrafo y cuaderno de notas, como ya dijimos, porque hay una clase protegida de ciudadanos allí, los niños. El reportero de Associated Press, Cedra Tanacio, visitó la estación y explicó que todo parecía nuevo y arreglado en los últimos días y que ahora la situación parecía bastante buena. Lo que hemos visto hoy confirma que esta instalación tiene una capacidad muy limitada y que con más de 117 niños no habría suficientes camas para que cada niño pudiera dormir en una cama. Así que, una vez más, algunos de nuestros informes han sido confirmados por esta visita falta de camas. Y notamos que muchos de los suministros, como biberones, que los abogados dijeron que faltaban, están aquí ahora después de cinco días de que la patrulla fronteriza pudiera prepararse para una visita. Según los periodistas que visitaron la estación, este lugar se parece más a una prisión que a un centro de detención juvenil. Los niños están detenidos dentro celdas, a veces más de 15 en una única unidad. Sin embargo, los funcionarios rechazaron la idea de que a los niños no se les proporcionara comida y ropa. Aaron Hall, el jefe de patrulla del sector del Paso, dijo al New York Times que sus funcionarios estaban lidiando con la falta de personal y fondos, así como el aumento de la migración desde Centroamérica. De acuerdo a las denuncias de los abogados, la estación de Clint podría solo hospedar a 100 personas por unos pocos días, pero llegó en las semanas pasadas a hospedar 700 niños, a veces hasta por casi 30 días. Tanto que Hall dijo que necesitaba más fondos para poder cumplir con su trabajo. Jacopo Luzzi, Voz de América. Y de los Estados Unidos giramos nuestra atención hacia Europa, específicamente en Italia. A muchos nos llamó la atención esta impactante explosión controlada del puente genovés de Morandi. Han sido demolidas las ruinas de lo que fue el puente Morandi. En este video se aprecia como 6 segundos prácticamente. Hicieron necesario para poder demoler miles de metros cúbicos de cemento y se convirtieron prácticamente en polvo. La explosión controlada del puente de Morandi se lleva a cabo casi un año después de su derrumbe, que cobró la vida de 43 personas. La mayor parte de los fragmentos del puente cayeron al río, pero algunos bloques se precipitaron sobre edificios residenciales e industriales. Y regresamos a Venezuela, pero en esta oportunidad para conocer acciones positivas. Sabemos de las necesidades en el sistema de salud y de la escasez que se denuncian diferentes oportunidades en espacios informativos. La parte positiva es que más personas se están uniendo para ayudar a esta causa, la salud en Venezuela. A continuación los detalles. La denominada por especialistas como una tragedia de la salud en Venezuela, dicen los expertos, se ha potenciado durante los últimos meses con la muerte de varios ciudadanos que estaban a la espera de un trasplante o de algún medicamento en específico. La situación ya se había pronosticado a través de las insistentes denuncias de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Médicos consultados por la Voz de América manifestaron que nunca habían vivido una crisis similar a la que actualmente padece Venezuela. Ahorita estamos en una situación bien difícil. Esta era una institución que diariamente estaba llena de pacientes. En esa dirección un grupo de jóvenes integrantes de la Fundación Luz de Rescate entregaron un donativo de medicamentos e insumos médicos en un hospital de niños en Caracas. Bueno, básicamente yo creo que todos los hospitales y clínicas en Venezuela están en necesidad extrema. O sea, nosotros simplemente nos estamos enfocando en canalizar las ayudas que hemos recibido de otros países o de la misma ciudad. El gobernante en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ha reconocido la crisis, razón por la cual recientemente estableció un acuerdo con la Cruz Roja para acelerar la entrada de ayuda humanitaria al país. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. Por hoy esto ha sido todo. Hasta aquí llegamos con nuestro recorrido informativo alrededor del mundo. Manténganse pendiente de Horizontes RNA. Siempre hay mucho que compartir con todos ustedes. Así como también a través de las redes sociales. Otro medio para poder estar conectados. Que tengan un feliz y exitoso día. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!